En este sentido, vamos con información de último momento. Presente en el Palacio de Miraflores Caracas, el excelentísimo señor Kinan Sajer Aldin, embajador extraordinario y plenipotenciario designado por la República Árabe Siria ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Hola, sí, muchísimas gracias por este contacto que establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores. En efecto, llega en breves minutos el embajador de la República Árabe Siria designado ante la República Bolivariana de Venezuela, Kinan Sajer Aldin, quien en breves minutos entregará sus cartas credenciales formalmente ante el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Honores al excelentísimo señor Kinan Sajer Aldin. Embajador extraordinario y plenipotenciario designado por la República Árabe Siria ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo señor embajador de la República Árabe Siria designado ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Atención presente en el Palacio de Miraflores Caracas! 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 la República, Carlos Farías. Durante este encuentro, el presidente Nicolás Maduro Moros y el embajador repasarán la agenda de trabajo conjunta para ejecutar acciones concretas dirigidas a la dinamización de las relaciones económicas y comerciales entre dos naciones. Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Kinan Sajer Aldín, embajador extraordinario y plenipotenciario designado por la República Árabe Siria ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento, el embajador de la República Árabe Siria ante la República Bolivariana de Venezuela, Kinan Sajer Aldín, entrega sus cartas credenciales formalmente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde el Salón Sol del Perú. Comparte en este momento un saludo fraterno, el apretón de manos que afirma la diplomacia y la amistad entre ambas naciones, el saludo como un acto de amistad, de cariño compartido, de admiración mutua de dos pueblos luchadores antiimperialistas y que aspiran a la paz para el desarrollo que se va consolidando paso a paso por el derecho a la felicidad social y el crecimiento económico compartido. Durante este encuentro compartirán y repasarán la agenda concreta dirigidas a la dinamización de las relaciones económicas comerciales entre ambas naciones. Con más de 75 años de relaciones diplomáticas, Venezuela y Siria han suscrito diferentes acuerdos políticos, económicos, comerciales, turísticos y culturales. Además, en las instancias multilaterales han reiterado el compromiso de fortalecer el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Otro de los objetivos en común es la posibilidad de intercambiar puntos de vista con respecto al escenario político internacional, toda vez que ambos países comparten situaciones de agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de las medidas coercitivas unilaterales. El Ejecutivo Nacional ha ratificado el apoyo del pueblo y del gobierno de su país a la lucha siria contra el terrorismo y su resistencia ante todas las tentativas agresivas de Estados Unidos y demás potencias occidentales. El embajador de la República Árabe de Siria es economista egresado de la Universidad de Damasco y ha desempeñado distintos cargos de representación diplomática. En esta actividad, liderada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, participa la primera combatiente, Silvia Flores, el canciller de la República, Carlos Farías, entre otros integrantes del Gabinete Ejecutivo. Recordemos que Venezuela y Siria han sido víctimas de múltiples ataques sin imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales propiciadas por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de derrocar a los presidentes legítimamente electos, Bashar al-Assad y Nicolás Maduro. Con parte en este momento, recordemos que desde la llegada de la revolución bolivariana y el comandante Hugo Chávez, las relaciones entre Caracas y Damasco se consolidaron y la cooperación traspasó las barreras impuestas por las administraciones norteamericanas. En este contexto, a principios del año en curso, el presidente Nicolás Maduro Moros realizó además un homenaje de despedida a la embajadora anterior de la República Árabe Siria, Khalil Vittar, quien ejerció el cargo desde el año 2017. Estamos trabajando para que las naciones consoliden en materia económica, para lo cual se han suscrito 47 acuerdos en esta materia, así dar un paso más en la complementariedad en ese ámbito contra el imperialismo y sus medidas coercitivas unilaterales. Destacó en ese momento Khalil Vittar, embajador anterior, durante el acto de despedida y agradecimiento por el trabajo realizado en nuestro país. El embajador de la República Árabe Siria ante la República Bolivariana de Venezuela, Kinan Zahir Aldin, entregó sus cartas credenciales formalmente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde el Salón Sol del Perú. Saludo fraterno que afirma la diplomacia y la amistad entre ambas naciones, un acto de amistad, de cariño compartido, de admiración mutua, de dos pueblos luchadores antiimperialistas y que aspiran a la paz para el desarrollo que se va conquistando, paso a paso por el desarrollo de la felicidad social y el crecimiento económico compartido. Con más de 75 años de relaciones diplomáticas, Venezuela y Siria han suscrito diferentes acuerdos políticos, económicos, comerciales, turísticos y culturales. Además, en las instancias multilaterales han reiterado el compromiso de fortalecer el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Con estas imágenes despedimos a este contacto. Adelante.